Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo un nuevo vídeo de una herramienta para el terminal. Pero una herramienta un tanto distinta y peculiar, porque nos va a permitir, o te va a permitir a ti en concreto, navegar en el terminal de una manera bastante interesante. La dependencia que vas a tener va a ser que, pues en el fondo vas a trabajar con Firefox. Pero bueno, espero que esto no sea ningún problema. Para mí, Firefox se ha convertido en navegador por defecto y en navegador primordial. No solamente lo utilizo para Tareado.es, sino también lo utilizo de forma profesional, porque permite muchas cosas que en concreto Chrome ha dejado de permitir. Vaya, el tema de la navegación hoy por hoy se ha convertido mucho más posible con Firefox que con Chrome. Parece algo peculiar, pero bueno, así es. Y no solamente esto, sino que además te permite controlar un poco más tu privacidad. Exacto. En este sentido, bueno, pues tienes que tenerlo en cuenta. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar. Ahora, lo primero, como de costumbre, me voy a hacer pequeñito. Ya estoy aquí. Voy a abrir el... Voy a abrir Screen Key, que es la herramienta que utilizo para que se vean ahí las letras conforme las voy pulsando. Que sea mucho más cómodo y que así lo puedes seguir. Y la herramienta que te voy a hablar es de BrowSh. Lo voy a poner aquí para que lo busque. Control-T, control-L, BrowSh. Aquí lo tenemos. F. A ver si me deja. Vale. G. Ahí lo tenemos. BrowSh. ¿Qué es BrowSh? Pues un navegador para el terminal, así como lo estabas viendo. La cuestión es que lo que hace es un poco, pues, renderizar de alguna manera, pues, todo el contenido JavaScript y convertirlo en algo que, pues, más o menos se asemeja a lo que quieres ver. La cuestión es que hay determinadas circunstancias donde no puedes navegar con Firefox, con Chrome o con la herramienta que estás utilizando. Y entonces, en ese caso, ¿cómo lo haces? Bueno, pues una opción, una opción muy interesante es esta, BrowSh, que te va a permitir, pues, tener una visión global de lo que tenías inicialmente, de la página tal y como es. Vale. Para instalarlo. Bueno, como ves aquí, fíjate lo que te dice. BrowSh está disponible en un paquete y la dependencia es que necesita como mínimo de Firefox versión 57. Vamos por la ochenta y tantas, o sea que va a ser complicado que no la tengas. Y la forma de instalarlo es simplemente descargarse un paquete. Para descargarse el paquete, vamos a ver, copiar el enlace y lo voy a pegar aquí. Están disponibles en GitHub. Voy a seleccionar el paquete que me toca a mí, que es una MD64. Bueno, yo creo que ya lo tengo descargado. CD, descargas. LS, Brow. Aquí está. Y ahora, una vez ya lo tienes, pues, bueno, control, R, W, get. No, control, L. Control, C. Control, L. LS, L, A. Hemos dicho que era Brow, sudo, D, P, K, G, menos, I, Brow. Ahí está. Voy a desactivar para que no veas mi contraseña súper secreta. Ya está. Ahora ya puedo mostrar las teclas. Y ya está, ya está instalado. Ahora simplemente Brow SH y a empezar a navegar. Algunas, eh, está comenzando conectando con Firefox. Y aquí, mira. Brow SH y Brow SH. Algunas teclas antes de nada, eh, eh, que no me pierda. Fíjate que, bueno, por lo menos es parecido, eh. Aquí, si pulsamos aquí, aquí solamente nos muestra Gizcap. Si pulsamos aquí, donate y Gizcap, ¿no ves? O sea, más o menos, aquí faltaría donate, eh. Ah, que donate, aquí no se ve y por eso lo renderiza. Perfecto, perfecto. Eh, las teclas, las teclas, las teclas. Vamos a ver, documentos. Vamos a ver. T-T-T. Installation, design, ¿dónde están? Me hace falta. La, aquí está. Kivindins. Esto es lo que yo estaba buscando, los atajos de teclado. Y para, lo primero y principal, control L, igual que en este. Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, vamos a ir a tareao.es. Y aquí está. Vamos a ver, control 1, alt 1. Bueno, uff. No hace un renderizado que sea una barbaridad, pero bueno. Ahora, por ejemplo, podríamos ir a podcast. Ahora sí, ahora sí que lo ha hecho un poco mejor. Aquí ves ya las cuatro temporadas, tal, 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 y te permite, bueno, pues te permite hacer una navegación dentro de lo que cabe. Con las teclas de cursor, con las teclas de cursor, bueno, si las utilizo, con las teclas de cursor te permite desplazarte hacia arriba y hacia abajo, hacia derechas y hacia izquierdas. Con control T te permite abrir una nueva pestaña. Aquí tenemos. Con control barra. Aquí yo lo tengo más difícil porque, a ver si me deja, esto es, con control barra te permite navegar. Control L, podríamos poner ahora, por ejemplo, Google. Control L, google.es. Hombre, para, por ejemplo, las búsquedas en Google, en Google, pues van a venir perfectas. Aquí nos dice no sé qué. Español. Iniciar sesión. Tom. Este no iba, no tira muy bien, eh. Bueno. Mira, aquí está. Bueno, es que me pide que me identifique y no me voy a identificar. Vamos a ir a Firefox. ¿Qué pasa si no ponemos nada? Nada, que nos pide todo el rato que vayamos a, claro, en la tarea.es, GitHub, vamos a GitHub, GitHub, GitHub.com. Claro, tarda un poquito en renderizar, pero bueno, ahí está, eh. Claro, antes me he precipitado, vamos a ver otra vez, en la tarea.es. Claro, yo antes me he precipitado, pero probablemente había que esperar un poco a que cargara y renderizada. Claro, esto no va a ser, esto no va a ser rápido de la muerte. Vale. Aquí el problema es que no me permite navegar con los... Esto ya sería perfecto. Si me permitiera navegar con los atajos, con los atajos de Beam, pues ya sería, vamos. Comparar con Nautilus Compar. Unto First Steps. Aquí, bueno, pues ya tienes el renderizado. Yo creo que aquí, si hago clic, ¿qué pasará? Pues no pasa nada. Bueno, ya ves, es una herramienta muy interesante. Sobre todo es muy interesante para que vaya, si la tienes que utilizar desde un servidor, que evidentemente allí no vas a tener posibilidad de utilizar Firefox, pues es una herramienta con la que vas a poder por lo menos navegar, por lo menos conectarte de alguna manera. Ahora, con Control-R, recarga la página, de nuevo, y hemos dicho Control-Alt-Graf. Pues esto es un poco lo que te quería contar. Ya has visto lo sencillo que es, lo fácil que es utilizar Browse, y lo cómodo. Es una herramienta que seguro que le vas a sacar muchísimo partido si tienes que echar mano del terminal. Si no tienes que echar mano del terminal, bueno, pues no hay problema. Bueno, utiliza Firefox y ya está. Así que nada, ahí lo dejo. Diez minutitos para tener un navegador completamente disponible desde el terminal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.